muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos va a tocar hablar sobre a quién personaje escoger quién vale la pena de los próximos personajes que van a venir en la 3.6 sobre todo en los personajes de cinco estrellas si usted no tiene alguno de estos cuál valdría más la pena bien sinceramente hablando en mi caso personal porque realmente es lo que van a venir a buscar vídeo pero obviamente les voy a hablar de cada uno de ellos realmente si ponemos un alto valor a cada uno de ellos considero que en este caso una gira sería el de más alto valor porque básicamente se puede poner en casi cualquier equipo de fuego de agua electro etcétera y estaría aportando muchísimo daño ahora si estamos hablando de un soporte dentro de los cuatro que van a venir próximamente baixo se lleva a obviamente aunque no ha salido se lleva el podio del primer lugar porque precisamente va a ser un buen soporte con escudo en casi todas sus habilidades va a curar es algo que vimos en el live stream y en el caso pues bueno de daño máximo si estamos hablando de un daño bestial estamos hablando de ganjo pero pues obviamente tendrá ciertas incomodidades ni low pues obviamente es un va a ser un soporte de ps dependiendo como lo usemos pero viene un poquito más capada para una sola combinación en el caso de los otros tres pueden usarse prácticamente en casi todos los equipos vale en el caso de ganjo pues necesitamos a songly que es una de las partes pues bueno vamos a hablar sobre cada uno de ellos bien hablemos rápidamente sobre los pros de ganjo vale en el caso de ganjo chicos tenemos que el ataque cargado hace muchísimo daño y hace un doble golpe como pueden ver con lo cual es una de las habilidades bastante buenas cuáles son otras las cosas el daño obviamente que hace por hacer un doble ataque es muy muy extremadamente alto vale y obviamente si lo juntamos con un equipo crío pues estarán obteniendo ese bono y además podemos subirle muchísimo más en la probabilidad y el daño perdón la probabilidad y el daño crítico lo cual estaríamos asegurando casi el 100% del daño crítico que podamos hacer con el personaje si está de una manera buildeada bastante bien creo que el límite son 45 de probabilidad y lo demás en daño crítico con lo cual está bastante bien en este caso pues mi amigo me ha prestado mi amigo merenguito me ha prestado su cuenta y pues bueno ahí es donde lo estamos probando y es la gallo que ustedes están viendo bien en el caso de cómo armarla me comentaban platicando con los seguidores o no como se llama con los followers y los seguidores y los suscriptores pues me han comentado que ganjo tiene pues básicamente en el relicario esto es algo que no había pensado recuerden que el relicario es donde precisamente cambiamos las piezas que en esta parte de aquí cambiamos las piezas de los objetos este de aquí del cario que sería este de aquí al hacer alquimia podemos cambiar los objetos prácticamente por podemos cambiarlo por otros artefactos vale con lo cual podemos armar a ganjo de una manera un poco más sencilla si la queremos armar con el set por ejemplo si no me recuerdo creo que en el relicario sale perdón sale el set este de ay dios lo diré este set de aquí que se llama orquesta errante con lo cual podemos crearlo rápidamente y uno de los es que por ejemplo yo la tengo hacia mi gancho y pega durísimo para derretidos es bastante buena vale contras de ella necesitamos de un escudero sí o sí porque precisamente gancho a pesar de que puede hacer este cargado los enemigos no van a esperar a que tú hagas el cargado con lo cual deberá meter uno o dos golpes y te van a quitar el cargado con lo cual vas a estar perdiendo el daño como se mitiga o como se anula eso pues bueno el pretendiente más fácil de usar con ella sería song lee y pues bueno cualquier otro escudero que sepas usarlo bien el problema con nosotros es que se caen muy rápido los escudos al ser de elemento hacen reacciones con otros tipos de elementos y o lo cual se puede romper bastante rápido y en caso de song lee pues como es un daño neutral pues no se rompe tan fácil prácticamente todos los daños le hacen de manera entre comillas neutrales de tanto creo que el de mismo roca y aún así lo soporta bastante bien otros otras contras y nosotros queremos armar el equipo más fuerte de ella que sería con mona y 20 y otro otro perdón otro elemental de crío pues es un equipo que necesita cierta cantidad de bullion mona necesita pues bueno ya ya existe el día de hoy el set de emblema y en el caso de 20 y pues bueno podríamos ponerle el set de ay dios se me fue el verde esmeralda y un cuarto para el personaje de crío pues bueno tendría que ser alguien que puedan permitirse congelar con lo cual es complicado tenerlo y encima mejorarle y sacarle armas es bastante complicado no es el problemático pero si es bastante complicado bien además de eso 20 y un arconte así que no sale cada seguido y mona pues no es un personaje que pueda sacar en un banner cualquiera es más de suerte hay personas como mi amigo cristobal que no la tienen hace más de dos años como a mí me pasa por ejemplo con jean pues básicamente es complicado sacarlo el gameplay puede llegar a ser aburrido para algunos porque prácticamente como están viendo en pantalla es solamente estar haciendo cargados así que ojito con eso si tú eres una persona que te aburre de estar jugando un personaje una y otra vez una y otra vez y quieres variar pues bueno va a terminar aburriéndote ganju por ese sentido si no pues puedes jugarla de hecho me terminó aburriéndome por lo mismo en algún momento y no la uso más pero no es que sea un mal personaje también se puede usar como nota extra se puede usar como soporte solamente poniendo su ultimate pero eso ya es más para jugar un poquito más a trolea porque realmente su daño máximo está en su ataque carga bien ahora vayámonos tantito a nacida vale que nacida es el personaje arconte de esta región de sumero ventajas que tienen una gira bueno puede hacer mucho daño a la hora de aplicar su dentro con lo cual puede hacer muchos tipos de reacciones ya sea con fuego ya sea con agua ya sea con electro ya sea combinación de cada una de esas dos con agua ya sea fuego y electro con agua o ya sea persigo que los dos con lo cual viene bastante bien para el personaje se puede usar básicamente saliendo del campo solamente poniéndole a los enemigos pues básicamente el modo cámara y pues básicamente marcarlos y con eso pues ya tendrías la reacción de dentro cada cierto tiempo cosas complicadas con ella si tú quieres pegarle a un enemigo muy lejano cuando hagas esto pues básicamente no le vas a pegar porque no esté le dirigido su habilidad sino simplemente sigue una ruta constante como hacen a veces el tele dirigido hacen esto lo cual pues bueno al menos a mí me molesta un poco porque pues bueno soy de las personas que toca el teclado así nada más y pum y ya si no está en ese rango el enemigo pues bueno te va a molestar un poco cosas buenas también de ella tenemos por ahí que no tiene icd que básicamente es que sus habilidades pueden activarse rápidamente con lo cual viene bastante bien y no tienes problema a la hora de pegar con los elementos fácil de armar pues es dentro realmente puedes ponerle dos sets hay uno que es para bajar resistencia adentro y hay otro que es el sueño audio si no me recuerdo para bajar pues básicamente para subir ataque y maestría con lo cual es fácil de huilear la personaje porque realmente recuerden que aquellos personajes que son de dentro pues básicamente aprovechan más la maestría que la probabilidad y el daño crítico con lo cual pues bueno las reacciones en ellos son mucho más elevadas y hacen muchísimo más daño con combinaciones elementales puntos negativos que obviamente no todos los personajes van a sacar de manera sencilla esas reacciones con lo cual hay que tener cuidadito con eso además es un arconte con lo cual es un personaje bastante bonito es un chibi etcétera y pues bueno puede encantarte el si vas empezando el juego las reacciones dentro están bastante rotas para contra otros personajes precisamente porque no llevan lo que es probabilidad y se pueden armar solamente con maestría y recarga o ataque con lo cual viene bastante bien fuera de ahí a también me comentaban que la parte del celular es muy buena me comentaban mis suscriptores esto obviamente yo lo he certificado porque básicamente tengo el personaje esta cuenta es porque me hacía falta ni lo yo no tengo anillo todavía pero si tengo a ganjo ya una gira con lo cual pues bueno quería pues que lo vieran a las tres bien después de ella tenemos a ni lo o aquí sí un poquito les puedo mentir o no obviamente estuve probando un tiempecito la he probado en algunos eventos de hecho solamente salido en un evento la probé ahí me gustó me sentí cómodo con el personaje pero me comentan también y esto obviamente ya usted me dejará un comentario abajo si ya digo algo malo o no tenemos por ahí que como pro tenemos que tiene dentro explosivos valen los dentro explosivos son que básicamente tú creas un dentro y ella los explota de una manera fácil con una de sus habilidades pero a su vez también tiene una pega que voy a decir la más adelante en este caso por ejemplo yo formó esto pego con y lo perdón pego con y lo y como pueden ver pues básicamente los núcleos los hace un poquito más interesante los explotan prácticamente automático y obviamente estos núcleos como son especiales pues hacen más daño bien pega este de ahí fuera bueno el daño en área también es bueno como pudieron ver hace un bastante daño en área mira ahí se potencian hacen bastante daño los núcleos es un buen soporte de ps si lo quieren usar tiene diferentes formas de jugarse ya sea con ataque cargado o ya sea con ataques normales con lo cual mete bastantillo agua de hecho me comentó mi amigo merenguito que no mete tanta agua pero yo recuerdo que si metía bastante bien pero bueno eso sí tiene una alta una perdón alta este sede y se nos dice de sede lo cual es cold down tiempo de uso de habilidad con lo cual pues bueno por ahí hay que meterle un poquito de recarga de energía para que pues cuando llega la habilidad ya la tengas fuera de eso pues bueno el personaje está bastante bien otras cosas problemáticas dentro de ella y esto hay que decirlo las armas dentro de la forja no hay armas de vida salvo la que es de ella con lo cual pues bueno tendrías tienes que poner la maestría con lo cual ya te obligó a usar un set diferente al que pues básicamente deberías haber usado al principio para sacar el mayor provecho a vida esto no quiere decir que no podemos usar un set de vida sino que pues bueno te va a haber forzado a usar una de dos armas la espada de la espina de hierro o en su caso si sacaste la del evento de diluvio fluvial que también podría funcionar te ponía además le queda bastante guapa vale en el sentido de que es rojita y este pelo rojito fuera de ahí pues bueno yo le pondría algún otra arma que sea de recarga si no tienes una de esas y bueno ya ya no va a quedar tan bien como debería quedar al máximo es la única pega que no hay armas de ella de vida específica para su habilidad vale en este caso también hay que decirlo ella tiene un talento muy específico que si en el equipo hay algún otro elemento que no sea dentro o hidro pues esta habilidad te va a morir con lo cual bueno pues estaremos perdiendo el potencial de ni logo al máximo con lo cual te ves limitado a usar un equipo de solamente un dentro o full full dentro y un agua o full agua y un dentro vale con lo cual bueno ya te limita a que sean dos y dos también puede ser y pues bueno no puedes usarlo en otro equipo y no vas a sacar el mayor potencial es una pega pero bueno esa es nuestra hermosa ni lo bien de ahí pasamos chicos que va a ser representante de vaisu y de el otro personaje de al aire cabe pues tenemos por ahí que van a venir también vaisu los pros si bien no ha salido vaisu les voy a hablar un poquito más o menos lo que pues bueno ya se sabe un poquito de ellos es que en el caso de vaisu como pudimos ver en la stream va a ser un escudero va a ser un escudero healing con lo cual va a estar metiendo mucho healing además probablemente sea un personaje que esté rotísimo porque precisamente para empezar es escudero además de escudero va a ser gil o sea básicamente es una versión del guapo son li pero de dentro qué tan bueno será su escudo no lo sabemos pero al parecer el escudo se va a poder regenerar con lo cual pues bueno es una ventaja y además pues bueno va a quitar la limitante de decir aquellos que usaban a yao yao pues básicamente se va a terminar quitándole probablemente el lugar a yao yao precisamente porque era escudo y porque va a permitir curar tanto en habilidad como en ultimate con lo cual pues bueno es un gil inseguro y no vas a tener que estar pegando en el campo con yo yo lo cual lo hace bastante interesante bien en el caso de kb pues es una versión ligera de ni low es una versión de dentro de low si bien no va a ser lo mismo que ella obviamente no tiene las mismas potenciales que ella porque es de cinco estrellas sí que va a tener algo similar a lo que hacen lo que quiere decir esto que él va a poder explotar los núcleos más o menos similar como lo hacen y low con lo cual esos núcleos van a estar potenciados y obviamente también van a hacer daño cuál es la ventaja de él con respecto a ni lo que él no viene limitado a usarse solamente en dentro y agua con lo cual pues bueno por ahí hay que tener en cuenta que esto también puede ser bueno para potenciar algunos otros equipos que usen la combinación de dentro agua y fuego puede hacer dentro agua y electro con lo cual pues bueno está bastante bien las únicas pegas de ellos dos al parecer va a ser su carga de energía que prácticamente los dos están en 80 con lo cual pues bueno tenemos que ponerle algo de recarga energía fuera de ahí no les puedo decir si es mejor o más o cuáles otras habilidades son buenas o no porque realmente no los tengo los personajes no puedo hablar más de ellos más que cosas buenas realmente y pues nada chicos esos son los personajes que van a venir en este próximo banner espero les haya gustado y les haya servido pues básicamente esta información y nos estaríamos viendo en el siguiente capítulo así que nada espero les haya gustado la información ya les dije mi top de personajes para la próxima versión 3.6 nosotros obviamente vamos a tratar de conseguir en el canal tanto a baisu como a ni lo que es la que nos hace falta y en el futuro pues bueno ya tendría el personaje para espero tenerlos a los dos uno en cada cuenta de las dos que tengo para que pues les pueda hablar un poquito más sobre ellos los dos y decirles vale la pena no vale la pena en un futuro vídeo cuando vengan en su próximo raro así que yo soy vir me despido no sé antes decirte gracias por haber estado y llegado hasta aquí y nos vemos hasta la próxima salva tu princesa échale muchas ganas a tu estudio por tanto bien suscríbete comenta da like y ya sabes lo de siempre venga vámonos adiós y y y y y y y y